¿Qué? Invitación. Una. Cita. Eso. ¿Qué? Papita. Ay, me asustó. Perdón por la palabra, ay, Dios mío. Se revienta después la chichi, oye. ¿Qué yo dije? Oye, se me salió el dono. Las dos hicimos más. El siguiente palabra, a ver, y tú comienzas. Tres, dos, uno, va. Ya. Ya, oye. Ay, cuando veas el anillo. ¿Qué? ¿Heterocurioso? Estoy pensando, estoy pensando. ¿Qué me estás proponiendo ahí? Matrimonio. Que te casen, boda. No. Cuando estamos juntos, es eso. No, mentiré. Vamos. Lo que tú no tienes. Lo que yo no tengo. No tienes. El corazón. No tienes. Por acá. El corazón, ¿qué hace? ¿Qué hace? Latir. Cuando algo por alguien. Amor. Es un sentimiento. No es su madre. Lo que usas siempre. Espera. Calzón. Lo que usas tú siempre. Asegúralas. ¿Otra vez? Cada vez que timbra esa vaina que explota, se me sube la blusa. Chato. No es suena. No es suena. Saca, saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. No. Chato. 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 Happy birthday. Chato. A la cuenta de tres, dos, uno, va. Ay. Saca tu perigo. Dale, pues. Uy. Es algo riquísimo. ¿Dulce? No. Son cuatro letras. Tú. Oh. Cuatro letras. Y se le dice el chiquitingo. El chiquitingo. ¿Qué es el chiquitingo? Tú, tú. ¿Poto? No, ¿qué es el chiquitingo? ¿Qué? El delicioso. ¿Qué es el delicioso? ¿Quién te hace el mantenimiento? Es una canción de los prisioneros. ¿Sexo? Sí. Vamos. Dale, dale, dale. No, yo no voy a decir otra cochinada. Cachar, yo sé decir cachar. Acá. Tarjeta, tarjeta. Ay, la verdad. Ay. Alicate. No le pijan a una. Sarata, déjame hablar, mierda. Cuando mandas por Instagram o por WhatsApp. ¿Por qué? Así baja. Tres, dos, uno. Vamos, chato. Vamos. Gonzalo, cuando pones algo. Algo. Cuando dices algo para no ir a algún lugar es una. Excusa. Vamos. ¿Cómo se le dice a los que ya fueron? Ex. Eso es. Saca, saca, saca. Saca. Dime. Ay, eso. Dime. Lo que guardas en el álbum. En el álbum, ¿qué sos? ¿De qué? Recuerdos. Ajá, ya está. Ahora pues. Cuando alguien te hace daño te queda una. Buenida, herida. Bien, punto. Siguiente. 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 Cuando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso qué es? No sé. Cuando se te olvida lo que tienes que decir. Me encanta. Porque es así, automáticamente. Se coge una. Se chapa una, ¿no? Ese es el movimiento. Hace un rato fueron las cosas. Siguiente. Tres, dos, uno, va. Vamos a ver. Ya vamos a ver. Hay una canción. ¿Cuál? Na, 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 na. Con el ex. ¿Ah? ¿Qué onda? Cuando tiene planes de... Con tu ex. Cuando tenga planes de volver. Eso. ¡Ay! Dale, dale. Hola. Ya. Este, lo que estás ahorita. Lo que estás ahorita. ¡Sobre! Lo que estás ahorita. ¡Sobre! ¡Enamorado! Ahí está. Buena. ¡Sobre, mierda! Lo dijiste. ¡Eso lo hizo! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aca, por abajo! ¡Lo reconoció públicamente! ¡Aca, por abajo! ¡Acá me bajo! ¿Puedes repetir la pregunta con la Milena? ¡Mira, mira sus ojos! ¡Lo que estás ahorita! ¡Lo que estás ahorita! Yo lo único que voy a decir es que todo esto es una... ¡Oh! ¡Tres, dos, uno, va! Chato, lo que siento, lo que siento por ti. Amor. ¡Eso! ¡Lo que tú eres, basura! ¡Rata inmunda! ¡Ánimal rastrero! ¡El que tiene varias mujeres, es! ¡Es un perro! ¡Dale, dale, bien sabes! ¡Bien sabes! ¡¿Qué? 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 ¡¿Qué no lo soy?! ¡¿Qué? ¡¿Qué no lo soy?! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué es un estilo?! ¡Mujereo?! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oye! ¡Lo que no ves! ¡Nada! ¡Lo que no quieres ver! ¡Nada! ¡Lo que no quiero decir! ¡Abogado! ¡Lo que no quieres aceptar! ¡Lo que no te gusta! ¡Apura! ¡Apura! ¡Abogado! ¡Al amor! ¡Le tengo miedo al amor! ¡Al futuro! ¡También! ¡Ya vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Tú y tu pedestales! ¡Dale! ¡Toma tu polo! Cuando estás en problemas y pierdes el... ¡El ritmo! ¿El ritmo? ¡No sé! ¡El ritmo! ¡La voz! ¡El control! ¡El control! ¡El control! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Besos! ¡Vamos! Eh... Cuando te digo que estás bien, en lo que estás pensando, te estoy dando a hablar... ¡La razón! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué amica! ¡Este es lo que nunca vas a tener, porque nunca te vas a casar! ¡Apura! ¡Una esposa! ¡Ah! ¡Uf! ¿Quién perdeó? ¡Y el ganador es! ¡El perdedor es Gonzalo! ¡El perdedor! ¡El perdedor! ¡El perdedor es Gonzalo! ¡Gracias que gané yo! ¡Ah! ¡No! ¿Quién perdeó? ¡No! ¡Quién perdeó! ¡Quién ganó! ¡Ganamos todos! ¡No! ¿Por qué? ¡No sea el trapazo! ¡Galó! ¡Galó Milena! ¡Peleó Gonzalo! Bueno, muchas gracias. ¿Qué cosa? Vamos a darle el premio a Gonzalo, por favor. Son poderes ricos, ¿no quieres? No, gracias. ¡Dale, dale, dale! ¡Te toca! ¡Métetelo! ¡Ay no! ¿Quién te toca? Tú sabes que peores cosas te has comido, así que mételo en la mano. ¡Chocolate! Ya está, Cosi, tiene su paladar ya preparado. ¿Me pueden decir de qué? ¿No puedo cambiar con un shot? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por favor? ¡Chocolatito! Es un chocolate preparado por el equipo de producción y juego. Esa vaina... No le quites el verde. El verde es algo ahí. Se lo come, ¿sabes? No, no se ha... No, no se ha... No, no, no. 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 ¿Puedes traer una, por favor? Sí, 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 sí. Ahora por chistoso los dos. Los dos. Por chistoso los dos. ¿Qué es eso? Yo no sé, pero ese olor me parece conocido. Ah, wasabi. Ese no era el dedo. Ese no era el dedo. Ese no era el dedo. Ese no fue el dedo. Abre la boca. Dale. Abre la boca. Cierre los ojos. Abre la boca. Abre, abre, abre la boca. Abre, vamos. Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ángale, mastique, mastique. Mastique. Pásalo. Así como te gusta pasar otras cosas. Pásalo. Y con el pollo. Y con el pollo. Yo quiero agradecer, quiero agradecer a las chicas porque han participado muy bien, pero sobre todo quiero agradecer a la tecnología que se presenta siempre. Importaciones europeas. A las importaciones que se van a traer estos juegos tecnológicos. Dayanita Export. Sí, por favor, permítame presentarles a los responsables de este juego. Gracias por estar con nosotros. Pero cántalo como... De verdad. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Lárgate! Yo te lo digo a mi manera. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No me lo bote! ¡No me lo bote! ¡No me lo bote, papito! ¡Fuera de acá! ¡Carajo! ¿Por qué nos tratan así? Oye... Milena... Milena ha venido agresiva, ¿no? Ha venido... ¡Nah! ¿Quién te ha maltratado, papito? ¿Quién te ha malt... ¿Por qué? ¿Qué le has hecho? Nada, pues. No, ¿qué le has hecho? Por eso, nada, pues. ¡Uh! ¡Oh! Ahora entiendo. Ahora entiendo. Oye, siempre, en toda separación, hay amigos y amigas con derechos. ¿No es cierto? Sí, claro. ¿Qué opinan de los amigos y amigas con derechos? Yo no he tenido amigos con derechos. ¡Ay, porfa! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No? Remember, sí, pero amigos con derechos. Pero, por ejemplo, un remember no se convirtió en un amigo con derechos y fueron varios remembers. ¡Eso es un amigo con derechos! ¡Uy! Ah, ¿cómo sabes, no? Es amigo con beneficios. ¿Tú tienes amigos con derechos? ¡Eso es! ¿Amigos con beneficios o amigas con beneficios? Esa es. No con derechos, con beneficios. No, pero es que no han sido mis amigos, amigos. ¿Qué te vas a decir? ¡Mirad con beneficios! Milena, ¿nunca has tenido un choc y fuga? No. ¿Jamás? Jamás. Jamás. ¿Ahí arriba tienes un amigo con choc y fuga? No, de verdad que no. ¡Eso es un choc y fuga y fuga! O sea, no soy mujer de una noche, sí te digo. ¿Por qué? Porque en todo caso, tendría pues un amigo con derechos, otro, otro y no, pues no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no, porque, o sea, como mujer, yo no me lo permitiría en realidad. Ah, no. No, no. ¿Tú, Bernice? Tampoco. No, pues. Nunca he tenido así, tampoco así, de una noche. ¿Y no te gustaría tener? No, ¿por qué? Ah, ok. ¡Caramba! Es una pregunta. Pero... Yo estoy preguntando... ¡Ofresido! ¡Ofresido! Empiezan a salir tus verdaderas, tus verdaderas intenciones. No, 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 no. Tu verdadero yo. A mí me vas a respetar. Fluye solo. A mí me respetan. ¡Fluye solo! A mí me respetan. Por eso, con respeto, le empiezan a salir tus verdaderas. Para hablar de mí, infórmese, infórmese. Soy un hombre de familia. Escúchame. Me estás preguntando, me estás preguntando porque te han dicho que me pregunte. Exacto. ¿Ves? Bernice es sensible e inteligente. No, no, no. Yo estoy preguntando si... No terminado, no terminado. Si quieres un amigo con beneficios o con derechos, porque por ahí me han preguntado. Porque te han preguntado. Claro, me han preguntado por ti. Me acaba de llegar un mensaje y dice... Oye, pregúntale si está interesado. Enséñame el tuyo primero. No. Y hagamos una cosa. Yo abro mi WhatsApp y tú abro mi WhatsApp y tú abro el tuyo. ¡No! ¡Cállense la boca! ¿Cómo te he hecho? Acá viene la frase del... Si no la convence... ¡Confúndela! No, pero ni así. ¿De una noche? No, no, no. O sea, de una noche no. No sé. Amigo con beneficios no. No, estoy igual que Milena. O sea, no... Como mujer no me sentiría cómoda en conocer a alguien esa misma noche estar con él. O sea, no. Ya. Chato, ¿tú? Tontito, creo que quieres preguntarme a mis amigas con derechos. Yo sí. ¿Tú cuántas? Yo sé que cuantas. Ay, Dios. ¿Y por qué se paran? ¿Qué miedo? ¿Qué hijo primero? ¿Cuántas? No. Dale, dale, dale. ¿Cuántas? Pelea, pelea. Tú vas a caer más rápido. Tú vas a caer más rápido. Siéntate. Siéntate ahí porque vas a caer más rápido. Ay, Dios. A ver, ¿has tenido amigas con derechos? Sí, claro. ¿Cuántas? No se dice cuántas. ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero decirlo? ¿Tú tienes esposas? El pecado, el pecado. No, eres soltera ahorita. Tengo esposas en la cabecera de la cama. ¿En la cama? Porque es un regalo, ¿qué cosa? Es un regalo. De mi papá, que estuvo preso mucho tiempo. Ay, ay, el regalo, para que te quedes tranquilo. Con eso recuerdo a mi papá. Ay, ya, tan lindo. ¿Y tú tienes esposa? Oye, aluciname. No, pero... Responde. Responde. ¿Qué estás preguntando? ¿Tú tienes esposa, mujer? ¿Tienes amigas con derechos? No, no, yo soy soltero. Tienes pescaditos. No, ya sí. Milena se ha dicho ella que tiene su remember los fines de semana. ¿Tienes amigas con derechos? Sí. ¿Cuántas? Una. ¡Le creemos! ¡Le creemos! ¡Le creemos! ¡Casa pre-tenis! ¡Casa pre-tenis! O sea, yo digo, ¿en qué momento vas a oficializar esa relación? Más que una amiga ya está bien. ¡Oh! Lo digo mirándose abajo, mira, mira. Escucha, chato, ¿lo ha aceptado? Ah, mira, ah, mira, había dicho. Agachó la cabeza, hijo. Se ha puesto rojo. Se ha puesto rojo. Mira. Rojo. Pero escúchame, eso es el calor, eso es el calor. ¿Está bien? ¿Tú es tu derecho? Óscar, está, te pregunta y pregunta. Yo creo que... ¿Perdón? Porque soy enojado. No, no tienes terapia. Perdón. Yo soy terapeuta. Esas son terapias y fotografía, es arte. Ya, está bien. No cuentas tienes porque eres casado, ¿no? Y no queremos... ¿Cuántas tienes en algún momento, vaya? ¿Quién es casado? ¿Quién es casado? ¿No es? No. ¿Quién es casado? Él no está casado. Pero juntado. Mentira. ¿Está divorciado? Está divorciado, vive solo, en un departamentazo, hace desayunos riquísimos. No, mentira. Ah, con razón se me lanzó. ¿Qué? ¿Qué? Ah, con razón. No. Óscar. Déjate, déjate, baila, tú, ah. Habla bonito, ¿eh? Habla bonito. Ahora, acá, acá. No, mierda. ¿Ahora quién está rojo? No te digo, no tiene sangre en la cara. Míralo, míralo. Ahora, pues. Míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Ahora, pues. Míralo, míralo, míralo. Se ahoga, se ahoga. Qué chica de mierda. Abre el ojo, abre el ojo. Ahora, pues. Míralo, míralo. No llores, no llores. Necesito aire, boca a boca, vean. ¡Pruérate, puérate! Cuidado, se cae, cuidado, se cae, cuidado, se cae, cuidado. Espérate, espérate, cuidado, se cae, cuidado. ¡Joder, me siento que me caigo! Cuidado, 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 cuidado. Bernis. Bernis. Bernis, eso ha sido con alevosía. Escuchen. Mira, me caí, de verdad que me caí, de verdad que me caí. ¿Sintieron el temblor? No, lo sentiste tú ahí. Lo sentiste tú solo, mijo. ¿Qué tal temblora? No, yo me he quedado sorprendida, más bien. Hasta donde uno, ¿viste? Lo que hace un hombre feo, todo lo que hace. Será que es genia. Zorro es, zorro, se la saben todas. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no, calor! Pero si es rojo, amiguito. Amigo, te voy a salvar, ¿ya? Yo te voy a salvar. ¡Salvelo, salvelo! Acabaron las relaciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es más resentido, más despechado? O sea, es que uno despechado de verdad tenga la miedo a una mujer despechada. Es peligrosísimo. Tú recién estás pensando qué vas a hacer y ya la mujer tiene como 10 opciones. Ya fue y volvió, mijo. Ah, ahí estaba saliendo la verdadera personalidad. 10 opciones, 10 opciones, no otra opción, 10. No, 10 opciones, pero para matarte. 10 opciones para hacerte de castigo. ¡Obvio! Bernice, ¿alguna canción que te acuerdas cuando has estado despechada? ¡Ah, qué bueno! ¡Claro! Ahí está. Ya te olvidé. ¡Oh! Vuelvo a ser libre otra vez. ¡Qué lindo! Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y perdida para ti. Prohibida. Prohibida. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puede ser. ¡Oh! Te fingiste exactamente enamorado. ¿Ves, Gonzalo? Pero es que Bernice es suavecita. Despechada escuchas eso, ¿no? No, ya. Yo sí, despechada, puedo llegar a escucharte. Rata de dos patas. Cántale, él, él, él. Te estoy hablando a ti. Porque a un bicho rastrero. No, él no, él es juicioso. ¡Ay, por favor! Siendo el más maldito. Le dicen splinter. Comparado contigo. Se queda muy chiquito. ¿Cómo me respeto va a pedir? Ay, no, no tiene cara de rata. Es un maestro de alcantarilla. Jalarle la cola. Están locos. Ay, chicos, por favor. Maestro de alcantarilla. Tiene cara de ratón, de rata no. De ratoncito. De pericote. De ratoncito. De pericote. De ratoncito así en el laboratorio. Bebito, ¿cuántos estaban despechados? ¿Has escuchado alguna canción? Me emborracho por tu amor, claro. Me emborracho por tu amor. Me emborracho. Cada vaso que no se apaga mi vida. Me emborracho por tu amor. Me emborracho. Eso que no se apaga mi vida. No, pero a eso sí está despechado mal, ¿ah? Mal. Es que no me de esas canciones son pero terribles. Es un cortadena. Chato, ¿tú alguna vez has usado la del clavo por otro clavo o no? Sí, sí, sí. ¿También? Sí. ¿Y te han usado de clavo alguna vez o no? Sí, también. Pero no me ha funcionado mucho. ¿Que te claven? No, te... Que lo usen. O que te usen de clavo. Que lo usen, que lo usen. No, al revés. Me ha gustado que me usen. Ah, ¿te ha gustado que te usen? Pero no me ha gustado mucho buscar un clavo para sacar otro clavo. Como que no me... De chiche, de chiche. De chiche, de chiche. La misma huevada es, ah, qué perezo. Que lo usen sí, que te maltrate. Ah, sí, sácame la de... Andrés, por favor. Sí. Un ratito, un ratito, por favor. Me parece una falta de respeto y tú deberías responder. ¿Qué ha pasado? Porque por ahí han dicho ¿Qué va a ser clavo? Es tachuela. Sí han dicho. ¿Qué ha usado clavo? ¿Alguien le ha usado de clavo? ¿Quiere usar la tachuela? Eh, gringo, ¿dónde vas? Voy por unas verdes y vuelvo. Aguanta, estás yendo por unas pilsen personales. ¿Sin llevar estas vacías? ¿Qué pasó, gringo? ¿Dónde quedó lo verde? Verdad, chato, ¿no? Ahora las pilsen personales son retornables. Mira, pásame las botellas vacías. Ahora regreso y las lleno. ¡Esa, gringo! Mira, de paso, ahorras unos solcitos. Sí, y de taquito, ayudo al medio ambiente. ¡Echa! Así que ya saben, si vas por tus pilsen personales, no olvides llevar tus botellas vacías, pues. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bueno, pásame todas las demás también, ¿no? Ya. Noche de patas llegó gracias a Solved, tu casa de puestas online. Retorna tu pilsen personal y ahorra 50 céntimos en la siguiente. En Entel esta Navidad hay equipos 5G para todos. Noche, noche de patas Porque merecemos pelear Noche, noche de patas De aquí nadie se va Noche, noche de patas La cuerda debe continuar Noche, noche de patas Noche, noche de patas Noche de patas